Sigue así y siente suelto el pie, siente más suelto los pies, eso, son como unos cauchos, son unas cuerdas que se mueven fácilmente. Trata de no parar tanto cuando apoyas atrás y no como que ser más fluido, eso, eso es. Eso, con la práctica ya se va soltando más y más y más y más, esta es una nena para que le ponga muy los pies y le suelte todo. Ahí está, sigue bailándolo, suave ahí, siga bailándolo. Habila más suavecito ya. ¿Cómo te sentís? Excelente. ¿Te sentís más libre? Sí. Ah, bueno. Eso, qué bien, mi hermano. Eso es. Siente más relajado la parte de arriba del dorso, eso es. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo te sentís, weón? Claro, bailando, bailando. ¿Sí? Claro, ¿por qué? ¿Por qué no bailas nunca así o qué? Bailas bacano, aprendes muy rápido. Recuerda los tiempos, un, dos, tres. No, eso. Más rápido. Eso, qué bacán. No, eso es. Gracias por ver el video